El año aún no ha acabado. Por primera vez en España puedes competir contra los mejores. Cuatro invitados, cuatro clasificados, enfrentados cara a cara por coronarse como el mejor equipo de 2018. El ganador de cada clasificatorio retará... Wizards, Existence, Vodafone Giants, Movistar Riders. Destrona los mejores y hazte con los 5.000€ en premios de la Tom Clancy's Rainbow Six Siege Drone Cup.